Vamos y ya vamos a iniciar y vamos a sacarlos y pues así hermano Juan, hermano Tomás ojalá que no se siente triste y pues tal vez se vuelve a extrañar, no sé cómo, que así como dice el hermano Juan, que santo tal es Dios, lo toca al corazón de uno allá en su trabajo y lo que él pensó pues estamos haciendo y no solo la primera, sino que ya casi estamos por segunda parte, estamos así apoyando a los hermanos, los hermanos que en la tercera edad, a unos hermanos enfermos y así estamos apoyando, pero ojalá que también más adelante puede ser que sí lo vamos a hacer más, ojalá que sí conseguimos otro poco ayuda y quizás que vamos a hacer y vamos a hacer más y lo más mejor a nuestra comunidad del sur, porque ahorita estamos acá en la aldea del sur, en todo un cementerio del municipio de Bogotá, departamento de Bogotá Nango, entonces así que este es el víveres, le vamos a entregar a usted hermano Juan, así que usted también, ojalá que se siente contento, contento pues, no estamos pensando, pero llegó un momento que sí, venimos a visitar en su casa, ajá, sí, ahí estamos, entonces, ahí estamos ya, entonces, vamos a entregar, entonces, ya después, ya después, si vamos a entregar, ya después, ellos tienen la palabra para la última, hermano Tomasa, recibe los, sus víveres, y ojalá que Dios, que la ayude, y que Dios se quede con usted, ajá, lo pueden llevar, y aprovechen, que es en su casa, hermano Juan, también, ¿está?, estamos, estamos, está, también, el hermano Gustavo, sí, bueno, entonces, y ahí estamos, y aquí están, los hermanos, la esposa del hermano José Cesario, y también, el hermano Santos Enrique, con su familia, y don hermano Juan Rodríguez, y hermana Tomasa, entonces, así que, ya, ahorita, ya, entregamos, y así que, ojalá, pues, compañeros, que se encuentran, allá, en los Estados Unidos, lo pueden, a, hacerlos, así como estamos haciendo, apoyar, más, hermanos, y hermanas, que están enfermos, que están en cama, pues, ya no es, yo sé que sí, hay unos que ya no pueden, a, luchar a sus vidas, así como estos hermanos, así como este senillo, este hermano Gustavo, ellos, están, en sillo de rueda, pues, como va a luchar a su vida, y también, aquí, está la casa del hermano Juan, puede ser que, si, algún hermano, que nos ven, allá, en los Estados Unidos, también, pueden ver, que su casa, no es, mejor casa, así que, es, un, un ranchito, por ser, por decir así, pues, si, algunos, hermanos, que están allá, en los Estados Unidos, que nos apoyan, o apoyar al hermano, así que, nosotros, ojalá, pues, podemos hacer, y vamos a, organizar, solamente, así como dijo, es, solamente, escribirles, con, en su, en su página, de canal, de video, Chapingo, Huetenango, y con Basilio Ramos, y estoy, entonces, así que, este es el, los libros, que venimos a entregar, a la mano de ellas, entonces, así que, tú, Basilio, gracias, también, que tú lo pensaste, y ya lo hicimos, entonces, así que, puede ser que, algunos, de ellos, tiene palabra, pues, yo sé que, el tiempo para ellas, bonito, si, tiene palabra, pues, bueno, en primer lugar, muy buenos días, buenos días, que estamos acá, y a ti Basilio, pues, muy buenos días, en primer lugar, yo, yo estoy agradecido, o, quizás, estoy, como dicen por ahí, pues, sin palabra, porque, para mí, es una sorpresa, pero, ¿qué te puedo decir? Solamente, estoy agradecido, con Dios, y, y también a ti, por esto, por este proyecto, como siempre, yo digo, no me lo esperaba eso, lo que me queda decirte, es que, gracias, yo no sé, cómo, te nació eso, pero, yo siempre digo, de que, no es con tu propia fuerza, yo sé que Dios, te tocó tu corazón, no solo tú, quizás, hay amigos, están, detrás, de todo esto, o, o a tu lado, para luchar así, y, en especial, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a toda la familia, Ramos, en mi caso, no te puedo, pagar eso, no, no podemos, devolverte, pero, yo sé que Dios, tendrá su recompensa, lo que estás haciendo es, es, es algo que, que todos no lo hacen, no todas las personas, tienen esa voluntad, para hacer, pero, muchas gracias, mi amigo, ya no, ya no me acuerdo más, de ti, porque, hace tiempo, quizás, si te acuerdas, o, quizás aquí tu papá, pues, siempre vamos a las cosas, no sé si eres, tan pequeño todavía, no te acuerdas mucho, pero, que Dios, te bendiga allá, Dios te dio una oportunidad, de estar allá, en otro país, donde, donde hay mejores oportunidades, y me pongo a pensar, de que, a pesar que estás allá, no, no solo tú, no solo tú, aprovechar, no solo para ti, para tu familia, sino que, se te nació, para, para apoyarnos, a nosotros también, que tenemos necesidad acá, muchas gracias, a ti, seguir adelante, con tu lucha, con tu sueño, con tu proyecto, yo sé, que, eso es un comienzo, para mí, quizás, Dios te va a poner, más proyectos, en tu corazón, con otros, hermanos, con otros, paisanos, de acá, pues, adelante, lo que te quiero decir, es que, gracias, por esta oportunidad, gracias, por estos libres, que recibimos, de parte de ti, y de parte, de tu familia, así es que, ánimo ahí, donde estás trabajando, quizás, hay familias, hay, amigos, ahí también, que nos conocemos, pues, un saludo, para ustedes, y aquí, a tu papá, también, te gracias, por apoyarte, porque, primero, es Dios, después, las cosas, lo podemos hacer, en nombre de Dios, y no lo hiciste, con tu propia cuenta, y no lo estás haciendo, sino que, aquí está tu familia, también, están dando, su tiempo, están haciendo, de corazón, pues, yo sé que Dios, también, tendrá, sus recompensas, sobre ellos, así es que, Basilio, que Dios, te bendiga, en tu trabajo, donde estás, cuídate, yo te deseo, muchas bendiciones, en tu vida, y muchas gracias, por el tiempo.